Mueva, 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 mueva Sabor, rompa el timón, calabrillo ¡Arriba! ¡Ay, barrio, bailar! Porque este es el sabor de los charros ¡Como dice, a ver! ¡Ay, al sonar de tambores! Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores En la negra soledad La que goza mi cuya Esa negra bailadora y acarada Con su pollera colorada Por eso digo, vete, mi negra, niña, caña Con su pollera colorada Como sanduguea, como se puede soledad Con su pollera colorada Bailar y pagar, el ritmo santo soledad Con su pollera colorada Como sanduguea, como se puede soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Abra brindando sus amores No te preocupes, tú serás la dominera Yo te quiero para puros de afectivos Para bandetes y reuniones especiales Para que adone los salones exclusivos Para que adone las páginas sociales Te aseguro que serás la dominera La vera, vera, la vera, vera Que esta semana me conformo con cualquiera Pero el domingo será su la primera Yo te aseguro que serás la dominera La vera, vera, la vera, vera Que esta semana me conformo con cualquiera Pero el domingo será su la primera